usar ecualizadores de veras que son tonales nos sirve de mucho con estos ecualizadores podemos darle ese toque de calidad añadiendo nuevos armónicos a la señal pero antes antes que nada suscríbete a este canal para más vídeos y en estos momentos vámonos con la intro uno de estos ecualizadores son los api de waves audio los api de waves audio por ejemplo acá vamos a una guitarra andina vamos a usar este waves y vean lo sencillo que es aparte que tenemos las frecuencias aquí a la mano no es más sencillo tenemos frecuencias ya establecidas pero ojo cada una tiene un ancho de banda grande por lo que también capta otras frecuencias entonces la guitarra haciendo más sonarida de este modo podemos hacer cortes los que queramos en ciertas frecuencias para que esa guitarra mejore aún más su sonido la guitarra y la batería la guitarra de la guitarra a la música y la guitarra Y estos ecualizadores, como les digo, hay varios, ¿no? También tenemos otro API acá, digamos el 560, sino otro de Waves también Los APIs son ecualizadores muy finos, bueno, estos son emulaciones, pero igual hacen su trabajo Y así podemos escoger el ecualizador donal que más nos guste porque al final son colores Y los colores son puro gusto también, ¿no? Depende de cada quien Ahora son combinables, podemos combinar este ecualizador, podemos combinarlo con otro ecualizador Ojo, que ya sea enteramente o netamente digital, pero de mayor precisión Y entonces podemos ubicar ese ruido molestoso que tiene esta guitarra en cierta parte ¿Ves? Por ahí está Ya también hay un bril excesivo ¿Se dan cuenta? Entonces esto se puede eliminar, digamos, de repente con un notch Ese Un plato Quarque Tema Y Cu Tema Cu Tema Cu 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 y así es la mejor manera de poder hacer los cortes para que esa guitarra suene más limpio hay frecuencias que no necesitamos, y las podemos también filtrar y así vamos filtrando frecuencias que son molestosas, o ruidos prácticamente no lo sacaremos del todo porque hay frecuentes que están involucradas y podemos hacer un mal corte pero el fin es de que podemos combinar ambos ecualizadores tonales y digitales netamente para obtener un mejor resultado Música Música Música